Por el metal, nacidos para luchar, con fuego en el corazón, tu misma sangre llevo yo. Todo un himno, todo un temazo, de estas dos grandes formaciones del metal estatal, Zenobia y Dudenai. Precisamente esa última, Dudenai, son noticias, van a estar presentándose en esta gira, unidos para el rock. En la capital del estado, en Madrid, en este próximo mes de marzo, aparte de que han sacado una edición especial de Buscando el Norte, que los teníamos por ahí, que teníamos que rescatarlo para ver cómo le iba la formación. El año pasado también a estas alturas, creo que más o menos fue en los primeros tres primeros meses del año, manteníamos una entrevista con uno de sus integrantes, que también lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, el bueno de Tony, hablando de esa trilogía, ese Buscando el Norte, ese mini CD que lanzaron en ese momento. Y bueno, ahora tenemos también tres temas que nos han hecho llegar. Fiel a mi libertad, Dudenai, Zenobia, lo llevo en la sangre y es unidos por el metal, interpretado por ambas bandas. Tony, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien, aquí estamos. Como te digo, un poquito de relax preparando el concierto de Madrid. Eso será en la sala Caracol, creo que el día 18. Efectivamente, el día 18 de marzo estamos allí haciendo la presentación oficial de la gira, en Caracol, y bueno, pues muy expectantes por lo que vaya a pasar, porque bueno, para nosotros Madrid es una ciudad talismán, y bueno, pues a ver si conseguimos llenar la sala. De todas formas, esta gira ya creo que ha hecho alguna fecha, y bueno, pues está marchando bastante bien. Dudenai, aparte, como decíamos, Dudenai ha sacado también esa edición especial, Buscando el Norte, que espero que me digas cómo se ha movido, y sobre todo también por qué fue la idea esa de sacar esa edición especial, ¿no? Porque creo que aún queda una de las partes para completar la trilogía de Buscando el Norte, ¿no? Bueno, realmente ahora mismo decidimos cerrar el ciclo de Buscando el Norte con la edición especial. En un principio lo íbamos a ampliar, pero hemos decidido cerrarlo porque, bueno, pues de cara al año que viene va a haber novedades en la banda, va a haber muchas sorpresas, y bueno, pues va a haber una especie de cambio de ciclo, y bueno, hasta ahí te puedo contar. Y luego, pues bueno, la edición especial la hemos sacado un poquito para cerrar, para acabar de hacer el proyecto que habíamos iniciado, y luego también, pues bueno, decidimos juntar las dos partes en un disco, al estilo tradicional, y luego pues meter un tema de regalo, hemos metido una balada que se titula La Última Parada, y luego aparte pues hemos metido un DVD, es decir, es un disco doble con DVD, y bueno, pues vienen canciones de nuestro último concierto en Madrid, en la sala Ritmo Compas, que también fue un lleno, y estuvo muy bien, fue una noche muy bonita, y luego aparte pues con entrevistas, los videoclips y demás, es como un regalo a los fans, hemos hecho una nueva portada, nuevas fotos, y bueno, pues como un regalo a los que nos han apoyado en el proyecto, y nos han estado siguiendo, y bueno, y han hecho que esto funcionara. Y bueno, y lo peculiar es que se puede conseguir en, lo hemos conseguido poner en las tiendas, ahora, pero también decir que en tiendas de grande superficie únicamente está en tiendas tipo, luego pues lo demás está en tiendas independientes de rock y de heavy, de todo el país. ¿Esos cambios que se van a avecinar para el año que viene, son cambios de formación, o cambios en la línea donde tiene que tirar la banda? No podemos decir nada, porque es un poquito una sorpresa, pero podríamos decir que tiene algo que ver con la, o sea, la línea de la banda va a seguir la misma, o sea, va a seguir siendo heavy metal puro, como es Dunedain, pero va a haber sorpresas en cuanto a formación, va por ahí los tiros. Pues nada, ya se revelarán en su llegado momento, como dices, 18 de marzo, Madrid es la sala caracol, una plaza difícil de lidiar, pero que ya ustedes tienen ahí un camino recorrido, y bueno, me gustaría saber qué expectativas tiene la banda para esa nueva fecha en la capital del país. Pues bueno, como te digo, en un principio era una fecha que íbamos a hacer solos, porque bueno, pues para presentar la edición especial, pero cuando surgió todo el proyecto de Unidos por el Metal, y bueno, pues la historia con Zenobia y todo, pues decidimos incluirla, que viniera Zenobia, y bueno, pues hacer una apuesta, si cabe, aún más fuerte. Como te digo, la última actuación en Madrid, que fue en abril del pasado 2010, pues fue una actuación, fue una noche mágica para nosotros, conseguimos llenar ritmo y compás hasta arriba, y bueno, pues decidimos que había que hacer algo más grande, que había que hacer algo más grande, y sobre todo para agradecer a toda la gente que nos había apoyado aquella noche, y luego pues intentar hacer una fiesta más grande, si cabe. Y bueno, como surgió Unidos por el Metal, pues decidimos incluir la fecha, y ahora lo vamos a hacer juntos, Zenobia y Dúnedain, y esperamos que sea una noche bestial, una fiesta de heavy metal, y luego aparte pues contamos también con algún que otro invitado, pero bueno, pues estamos intentando, estamos tramitando que puedan venir todos los que queremos. Entonces bueno, partiendo de esa base, decir que va a ser un concierto muy divertido, interpretaremos Unidos por el Metal también, como hemos hecho en toda la gira, llevamos ya más de 12 conciertos a lo largo del año pasado, y ahora este año pues nos han salido otros 8 o 9, y bueno, pues digamos que la fecha de Madrid va a ser la más representativa de la gira, junto con la que haremos en el mes de mayo en el Soul of Metal. Y un proyecto de esos, ¿cómo surge? Y también el año pasado 10, 12 conciertos, este año y me comentas que otros tantos, cuando uno se crea un proyecto de eso, piensa, bueno, pues igual esto no sale bien, igual hay problemas, pero parece que las uniones están dando su fruto, ¿no? Ahora también se vienen grandes estrellas del metal a España, también vienen por dobletes, y parece que la gente lo que quiere es ver ese tipo de entramado en los conciertos, ¿no? Sí, bueno, ciertamente pues la idea surgió en el pasado Festival Soul of Metal, aquí en Burgos, que bueno, que nos conocimos, nos conocimos los dos grupos en las caravanas y demás, y bueno, pues trabamos una pequeña amistad, y bueno, el concierto salió muy bien, y bueno, pues después del concierto Jorge me llamó con la idea, me la propuso aproximadamente a las dos semanas de hacer aquel concierto, y bueno, pues lo propuso y yo dije que sí, nos tiramos de cabeza a la piscina, y bueno, pues sí es cierto que era muy arriesgado, el proyecto en principio era arriesgadísimo, porque tal y como están las cosas con la crisis, difícilmente una banda puede salir adelante, entonces pues bueno, imagínate dos juntas, la cantidad de gastos que se originan y demás, pues es una locura, pero bueno, decidimos hacerlo, y decidimos cerrar un primer sector de fechas, por decirlo así, y bueno, pues salieron bien, más o menos salieron casi todas bien, hubo algún pinchacito, pero bueno, eso es algo normal hoy día, pero bueno, pues te hablo de a lo mejor hacer 12, 13, 14 fechas, y que salga un concierto mal, y todos los demás bien, pues bueno, realmente es la gente la que hace que esté funcionando la gira, quiero decir, si no viene gente a los conciertos, hubiéramos durado tres conciertos, pero bueno, si seguimos adelante es porque más o menos la cosa está funcionando, y bueno, pues la prueba es que seguimos, seguimos con ello, y para este año ya tenemos otras 7, 8 fechas confirmadas de la gira, y bueno, y como te digo, el que manda es el público, si el público quiere que estés ahí, pues sigues para adelante. Un público que por lo que se ve demanda dos bandas con un sonido específico, porque las dos más o menos tienen un sonido muy similar, no digamos que igual, pero si ese sonido de heavy metal potente, de calidad, con buena técnica, con buenos riffs, con buenas melodías y con buenas voces, ¿no? Sí, en fin y al cabo nos hemos juntado dos bandas que practicamos un estilo muy similar, que es heavy metal puro, sin más historias, somos dos bandas de heavy metal en castellano, y bueno, pues estamos muy contentos de estar haciendo estos juntos, porque bueno, la gente lo agradece muchísimo, hay un público muy fuerte todavía de esta música, y bueno, la prueba está en que seguimos adelante, y sobre todo también nos estamos dando cuenta ahora mismo del poder que estamos teniendo en Latinoamérica, que estamos recibiendo igual o más apoyo que de aquí de España, de hecho pues nos hemos incluso planteado dar el salto, pero bueno, son muchas cosas las que hay que cerrar antes, pero realmente en países como México, Chile o demás, la verdad es que es una locura, con la historia que ha salido de Unidos por el Metal, y la cantidad de mensajes que recibimos todos los días, de apoyo y demás, pues nos está haciendo plantearnos muchas cosas. De hecho, tenéis para este año, me decías nueve fechas más, y posiblemente que caigan muchísimas más, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de Unidos por el Metal va a durar hasta, las últimas fechas son en junio, entonces pues bueno, luego en verano si surge algún festival lo haremos también, pero luego ya para el año que viene, para otoño-invierno, ya como te digo, ya nos regresamos cada banda a nuestro cuartel, para preparar los nuevos discos, y bueno, pues es cuando vendrá la época de novedades, como te digo, y sorpresas. Esa no te voy a decir más, a meter más el dedo en la llaga sobre esas novedades, pero cuando las bandas regresen a los cuarteles, graben, promocionen sus bandas, existe posibilidad de hacer una gira, no Unidos por el Metal, pero sí unidos diciendo, bueno, pues vamos a presentar nuestros discos, y vamos a ir de, pues eso, Unidos por el Metal, juntitos de la mano, o eso ya más complicadillo. Bueno, no se puede decir que no a nada, la verdad, es un proyecto que no nos lo hemos planteado, pero no es, no es nada descabellado lo que me dices, lo que me comentas, puede ocurrir, hombre, seguramente que algún concierto juntos hagamos más, aparte de la experiencia de Unidos por el Metal, pero bueno, de momento, pues como te digo, la cosa queda en que haremos nuevo disco a cada banda, y luego ya, pues lo que tenga que venir, vendrá. Un poco dejando al margen, Estados Unidos por el Metal, vuestro último videoclip oficial, La Rosa Negra, realmente me ha gustado mucho, la producción de ese videoclip, ¿por qué habéis escogido ese tema precisamente? Bueno, pues ha sido porque cuando sacamos el disco e hicimos la primera gira, de Buscando el Norte, la segunda parte, pues vimos la reacción de la gente, y bueno, pues La Rosa Negra es una canción que gustaba bastante, y bueno, pues surgió, digamos que surgió de esta manera, y bueno, pues el videoclip fue muy divertido, la grabación, la verdad, fue allá en Bilbao, en el Castillo del Butrón, y bueno, volvimos a trabajar con Carlos Creator, que es nuestro, ha sido nuestro productor hasta ahora, y bueno, pues fue una experiencia, yo diría que aparte de gratificante, porque aprendimos mucho, pues muy divertida, pues para grabar, para hacer todas esas escenas y demás, pues pasamos muchos ratos de cachondeo. ¿Y por qué? Bueno, ya me lo estabas comentando, pero bueno, La Rosa Negra es el tema del videoclip, sobre todo hay un tema de ese, la segunda parte, Buscando el Norte, que yo suelo poner mucho por aquí, que a la gente le gusta mucho, que es Mi Alma Sigue en Pie, no sé si hubiera dado precisamente buen pie a prestarse para un videoclip, no lo sé. Sí, sí, por supuesto, es una canción que también funciona muy bien en directo, y sí, ¿por qué no? Hubiera salido, hubiera sido un gran videoclip, pero bueno, nos decantamos con La Rosa Negra, porque queríamos, queríamos darle tal vez un ambiente diferente a la historia del videoclip, el anterior, Fiel a mi Libertad, fue un videoclip muy cañero, muy directo, y bueno, con La Rosa Negra queríamos hacer algo más, tal vez más meloso, entre comillas, buscar un poco esta historia, y bueno, pues tal vez esa sea la causa principal, pero por supuesto, Mi Alma Sigue en Pie es una canción que sirve para hacer un videoclip, y para cualquier cosa. El tema que me comentabas que está en la edición especial, la última parada, sí, sí, la última parada, ese fue un tema que se quedó perdido entre los otros dos anteriores, digamos, buscando el norte uno y buscando el norte dos, o fue un tema nuevo que se compuso? Pues un poquito de década, pero bueno, podría ser un tema ya que se compuso, lo que pasa es que lo dejamos reservado, lo dejamos reservado para la propia dicha edición, especial, y bueno, pues también es la balada del disco, es una balada que bueno, pues tenía que tener el proyecto, pues contar mínimo con una balada, y decidimos meterla, y bueno, pues es una balada muy bonita, que yo creo que a los fans del grupo les está gustando muchísimo, y de hecho pues nos lo están haciendo llegar mucho a través de todas las redes sociales, que tanto se estilan hoy día, y bueno, pues como te digo, es una balada muy al estilo de la banda, y es el tema que hemos decidido regalar, a la gente que quiera la edición especial, que quiera comprarla. Y esta, habéis decidido por fundir las dos partes, el tema extra este, y bueno, el DVD, y todo lo que conlleva lo que me comentabas anteriormente, si no hubiera pasado eso, la última entrega, ¿cómo hubiera sido? Más o menos. Pues posiblemente como base del próximo disco, tendrá un poquito, sería el culmen, pero también te digo que vamos a intentar innovar un poquito más, te diría que en el estilo, hombre, va a haber canciones muy, por decirlo así, muy peculiares, muy del estilo de Dúnedain, pero vamos a intentar también darle un toquecito más renovado, pero eso sí, siempre dentro del cedimetal, o sea, no somos el grupo típico que cuando llega a tener una base de seguidores, pues luego le da por experimentar. No, vamos a seguir la evolución natural de la banda, es lo que hubiera sido, la evolución natural de seguir haciendo canciones, y de seguir haciendo sobre todo la música que nos gusta, que nos gusta, y no intentar gustarle a todo el mundo, sino hacer música con personalidad, que yo creo que ahí es donde está la clave de que la banda esté funcionando, porque si intentas buscar un patrón de canción determinado, pues es cuando cometes el error, el querer gustarle a todo el mundo es un error, lo que tienes que hacer nosotros, lo que hacemos es la música que nos gusta, y si tenemos la suerte de que le gusta a la demás gente, pues es un premio, pues yo creo que sí es un premio, porque 12 conciertos y ahora otros tantos, como el día 18 en Madrid, en Caracol, en abril tenéis San Sebastián, en la sala con Plox, luego el festival Solos Metal, en abril también creo que ese es Miranda del Ebro, en mayo tenéis Segovia, Valencia, Zaragoza, Junio Valladolid, y Alicante. Efectivamente. O sea, que tiene que gustar la música de las dos bandas, ¿no? Vamos. Pues bueno, de momento está gustando. Está clarísimo, ¿no? De momento está gustando, lo que tenemos muchas ganas es de ir ya a la de Salto, ir a Canarias, ir a Larcaña por allí, también a Mallorca, y a estos sitios, porque bueno, pues también hay mucha gente que nos llama, y que nos pide, y estamos deseando de ir. A ver si todo sale algo para que se den las condiciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, al hacer una cosa de esas ya los gastos suben muchísimo, y bueno, pues hay que mirar muchísimas cosas, y sobre todo hay que hacer que esto funcione, porque realmente hay que ser, vamos, hay que ser realista, valga la redundancia. Si tú, o sea, salir, movilizar a dos bandas cuesta un dineral, y luego ya pues los backlines, los equipos, los alojamientos y demás, entonces claro, no puedes ir a un sitio en el que vayas a, no te puedes permitir el lujo de dar un pinchazo, dar uno bueno, pero dar más de uno ya es arriesgado, porque bueno, no nos olvidemos de que esto funciona, tristemente funciona a través del dinero, entonces pues claro, tienes que ir bajo mucho seguro, no nosotros, sino todas las bandas, y mucho más, es más duro para nosotros, bandas que estamos ahora mismo empezando a despuntar, que bueno, que no tenemos los cachés y las posibilidades de las bandas grandes, entonces pues claro, cuando se produce una pérdida es mucho más dolorosa. La verdad que sí, que movilizar, incluso si hay dieta aérea, pues ni te cuento, es un gasto increíblemente fuerte, que quizá por eso Islas Canarias, Baleares, lo tienen mucho más crudo, precisamente para que alguien, algún promotor, o alguien que esté interesado en traerse a Dudenay, o a Zenobia, pues se lo planteé muy seriamente. Efectivamente, pero vamos, como te digo, estamos deseando ir, y no damos nada por sentado, quiero decir que, de momento estamos moviendo hilos, ha habido algunas ofertas, pero ninguna concluyente, pero, pero es probable que al final acabemos pisando por allí, tierras. Bueno, pues será un verdadero placer teneros por aquí, en tierra de las Islas Canarias, hablando de bandas que despuntan, estuve, no sé si esta pregunta, bueno, quizás un poco, digamos, tradicional, o clásica, el tema de la cena, que no sé, últimamente parece que regresan mucha gente, de los ochenta y demás, tú, ¿qué solución, o qué perspectivas le ves, o cómo podemos cambiar esto, para que bandas como Dunea, o Zenobia, realmente, cojan el caballo por las riendas, y el peso del metal en este país, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que tiene que suceder, o qué es lo que tiene que pasar, o qué condiciones de, de haber para que realmente, eh, bandas como ustedes, pues, pues, estén ahí, en, a primera línea, y no despuntando? Bueno, pues, lo principal es gustarle a la gente, eh, la gente es la que tiene la última palabra, si ellos te ponen arriba, si les gusta realmente, pues, son ellos los que te suben, no hay que buscar, yo creo que no hay que buscar, o sea, bandas triunfando siempre hay, ahora es cierto que hay muchísimas bandas, hay mucha crisis, y es mucho más complicado hacerse escuchar, pero cuando llegas a los oídos, y acabas gustando, pues, son la gente los que te ponen arriba, el ejemplo claro, por ejemplo, pues, tenemos a Los Ángeles, a Pátrida, son una banda que ahora mismo, pues, ha llegado, ha llegado a, está llegando a donde se proponía, pero es por eso precisamente, porque gustan a la gente, nosotros, pues, bueno, pues, también tenemos nuestro público, y cada día gustamos más, y nos mantenemos por eso, pero no somos un grupo que esté a base de meter dinero, o de historias de estas, no, estamos ahí porque vendemos entradas, y porque vendemos discos, en el momento en que deje de ocurrir eso, pues, acabó, es así, es como otro trabajo cualquiera, te lo digo desde la humildad, es como funciona esto, o sea, el decir que vendes tanto, que estás tan arriba, y que tal, eso es surrealista, o sea, mentirte a ti mismo, es un gran fallo, nosotros estamos ahí, porque tenemos gente, que nos apoya, en el momento en que deje de ocurrir eso, pues, desapareceremos, y si la gente, quiere que sigamos, y, y, que tiremos para arriba, pues, lo demostrarán comprando discos, y entradas para los conciertos, en el momento en que deje de ocurrir eso, de nada te sirve, que te manden, mil mensajes de Facebook, o al MySpace, si realmente, todos te dicen que te apoyan, pero luego no te compran un solo disco, o no van al concierto, pues bueno, es como tirar monedas en un saco roto, entonces, pues bueno, nosotros tenemos la suerte, de que la gente que dice que le gustamos, pues realmente le gustamos de verdad, y, y nos apoya, no tenemos, no somos la banda que más seguidores tiene, pero tampoco la que menos, entonces, pues gracias a ellos nos mantenemos, y son ellos los que nos pueden hacer subir más, y consagrarnos como banda, entonces, esta es la realidad de, hoy día del heavy metal. entonces, está claro que, lo que hay que hacer es que, esos fans, vayan, vayan aumentando, gracias a todas las armas, a todos, los medios posibles, de que tiene una banda, a su alcance, ¿no? todas las redes sociales, trabajar, 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 conciertos, y, y bueno, también, la tarea compositiva, de hacer buena música, ¿no? Efectivamente, tiene que darse todo, y trabajar duro, sobre todo, y sobre todo no desfallecer, porque, pues yo me di cuenta, de que muchas bandas, que salen nuevas, se lo dejan rápido, cuando ven la realidad, y lo difícil y crudo que está, entonces, eso es una locura, meterse hoy día en esto, es una locura, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, y como tú dices, contando con el apoyo de la gente, a través de las redes sociales, a través de todo, pues te das a conocer, y luego, pues bueno, pues poco a poco, vas entrando cada vez a más público, hasta que al final, entras en el, en el público grande, pues a ver si, si definitivamente, te dais ese, ese paso, ese salto, ese paso, cuantitativo, y, y entráis ahí, en, en ese, en ese, en ese peldaño, de las bandas, digamos, más, más grandes de este país, ¿no? Yo creo que, como te dije, en las anteriores entrevistas, técnica, calidad, y, tenéis de sobra, ¿no? Pues, la verdad es que, más ganas que nosotros, no tiene nadie, entonces, pues bueno, realmente, nosotros hacemos, trabajamos, hacemos trabajo, desde la humildad, y, todo lo que está en nuestra mano, lo hacemos, luego ya, pues depende, como te digo, del público, y son ellos los que deciden, realmente, ellos son los jefes, entonces, si quieren que estés arriba, te hacen estar arriba, y eso nunca se debe de olvidar. Está claro, y el factor suerte, ¿consideras que es importante o no? Por supuesto, eso, o sea, son todos los factores, se tienen que unir todos, y la suerte juega un papel fundamental, por supuesto. Pues a ver si tenéis suerte, y también se dan todos esos factores, para que, la banda Dudenain, pues, esté mucho más alto, y no despuntando, como, como estamos comentando en este momento. Ojalá. Tony, la verdad que es un verdadero placer, una vez más, tenerte por aquí, se nos queda, simplemente, decir, Dudenain.es, el MySpace, y bueno, y lo que tú quieras. Pues nada, por siempre, dar las gracias a toda la gente que está escuchando. Prácticamente eres de aquí, de la casa, así que, no sé, tú te puedes desplayar ahora lo que tú quieras. Sí, pues como te digo, que dar las gracias a la gente que nos apoya, que son ellos los que realmente hacen que estemos aquí, y que, bueno, que de todo corazón, muchas gracias, de nuestra parte, de parte de Zenobia, que, que bueno, que la gira está funcionando gracias a ellos, y que no se olviden que seguiremos aquí, siempre que ellos quieran, y luego aparte, pues bueno, que el 18 de marzo estamos en la sala Caracol, que vamos a intentar que sea una noche mágica, y que seguro que lo va a hacer, y que aparte, pues bueno, que vayan a por la edición especial, que hemos sacado hace poquito, que se llevan un CD y un DVD por un precio tirado de precio, en cualquier tienda tipo lo tienen, o en nuestra página web, si quieren en dune9.es, ahí lo pueden conseguir, y aparte, pues se llevan un póster de regalo, y bueno, pues que muchísimas gracias, que es un placer hablar con todos, y que un aplauso muy fuerte para ti, para toda la gente que nos escucha. Pues muchísimas gracias, Tony, una vez más, por tu tiempo, por tus sabias palabras, y bueno, a seguir luchando, a seguir trabajando con esta buena banda, que se llama Dune9, y lo dicho aquí, como siempre, estamos para, para futuros lanzamientos, y para cualquier actividad, que la banda nos haga llegar, y tenemos también ahí, en la web de noisagor.com, el enlace a vuestra web, con ese banner del día 18, así apoyando a la banda, y nada, pues muy agradecido, como siempre, nada, el placer ha sido mío, como te digo, y ojalá que habremos pronto, de nuevo, porque eso será buena señal. Si lo va a durar, nos vamos, pues, con eso, con Unidos por el Metal, y luego, Fiel a mi Libertad, si te parece. Perfectamente. Pues, Tony, muchísimas gracias, una vez más, de corazón, eh. De corazón, gracias a ti, a toda la gente que nos escucha, y un abrazo muy fuerte para todos, y que, que estén ahí, que permanezcan ahí, Jevis, y que, y que nada, que nos vemos en los conciertos. Pues, seguro que sí, nos vemos en los conciertos, escuchamos Unidos por el Metal, Senovian Durenain, y luego, tema exclusivo, bueno, exclusivo de propio de la banda, queremos decir, Durenain, Fiel a mi Libertad, suenan Unidos por el Metal, y Fiel a mi Libertad. Unidos por el Metal, nacidos para luchar, con fuego en el corazón, tu misma sangre llevo yo. Oh, 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 oh La fuerza que me hace caminar Solo al desgarrar mi voz Siento que tú estás en mi interior Amigo, dame una razón Grita que escuche nuestra voz Con tu grito en el cielo Hoy lucharemos A la noche en la ciudad El concierto espera Encontrarte a ti Hoy no nos podrán parar Unidas nuestras almas No tendrán rival Amigo, dame una razón Grita que escuche nuestra voz Con tu grito en el cielo Hoy lucharemos Unidos por el metal Unidos por el metal Unidos para luchar Con fuego en el corazón Tu misma sangre llevo yo Unidos por el metal Unidos por el metal En cuanto y no yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!